La herramienta que voy a utilizar es una cuchilla japonesa que haré toda la parte del stripping. Lo único que hay que tener en cuenta con las cuchillas japonesas es hacer un movimiento de codo, no hacer un movimiento de muñeca. Por si hacemos un movimiento de muñeca, cortamos el pelo. ¿Cómo hago yo el stripping? Yo no empiezo de adelante a atrás, ni de atrás a adelante. Lo que hago es siempre empiezo haciendo los blendings y luego ya el perro lo acuesto y hago toda la línea de la columna. ¡Gracias!